¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Estamos aquí. Bienvenidos. Saludos, saludos. Bienvenidos cuando son las 2 y media de la tarde. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Ya tenemos usuarios. Por favor, si me pueden hacer saber si se escucha bien el audio y se ve bien el video. Actualmente están viendo la pantalla de retransmisión. No se escucha entrecortado, se escucha fluido. Vamos a hablar hoy sobre la plataforma de estudiantes, lo que sería el ticket estudiantil. Ender Jansen. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ender? Me dice que está activo, que se escucha y se ve bien. Por favor, si otra persona me puede informar otro usuario. Muchas gracias, Ender, por tu información. Vamos a hablar hoy sobre Beticket. Vamos a hablar hoy sobre el Petro. Vamos a hacer un análisis en vivo, ya que hoy es martes. Si no me ha dado tiempo de hacer el video, vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hablar hoy sobre el Salvador. Vamos a hablar hoy sobre los créditos en Petro. La noticia que dio el presidente Nicolás Maduro la semana pasada. Vamos a hablar hoy sobre el Petro. Eso esperamos. Bien, vamos a comenzar. Me parece que ya hay buena recepción de audio y de video. Bien, estamos, como saben, en la página de PetroNoticiasB.tk. Aunque ahorita no la he alimentado mucho, pero vamos a empezar pronto a darle noticia, a darle uso bastante intenso a esta página que va a ser referencia para ustedes de información del Petro y otras criptomonedas. Ok, vamos a hablar primero sobre una noticia bastante interesante de que saben que hubo una desconexión de los mineros digitales del estado Carabobo. Y aquí en el correo de Lorinoco, ya el día de ayer, salió noticia sobre que reconectaron, aquí en una imagen de archivo me parece, las autoridades reconectaron por fin a los mineros digitales del estado Carabobo. La corporación Corpoelec estaba, había desconectado a estos mineros digitales, dando razones de que supuestamente ellos consumen mucha energía eléctrica, pero que por culpa de los mineros digitales en el estado Carabobo, era ya de factores externos. Y efectivamente ha sido conectado nuevamente los mineros digitales a la red eléctrica. También la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, esta noticia está aquí en el correo de Lorinoco.gov.be La Superintendencia Nacional de Criptoactivos, que es el único ente autorizado, capacitado por ley para intervenir en estos temas de criptoactivos o actividades conexas, actúan con mucha celeridad y que ellos son los únicos que tienen competencia sobre esta materia. O sea, ¿qué pasa? Que anteriormente no estaban en conocimiento de que la norma exige que la Superintendencia es la que realmente está facultada para hacer el abordaje de mineros digitales que estén fuera de la ley, fuera de la norma, o sea que no tengan todavía suerte de minería. Realmente, no me acuerdo todo el acrónimo. Ok, vamos a revisar aquí los comentarios. Ok, ¿sabes qué se trató de la actualización? Eduardo Martínez. ¿Qué tal creativo? Albert López. Eduardo Martínez. También ya me acabo de nombrar. La actualización del sistema Patri el día domingo. Vamos a eso en unos momentos. Ok, vamos a hablar sobre el B-Ticket en unos instantes. La siguiente noticia que vamos a abordar sobre es que el presidente Nicolás Maduro, el 12 de agosto pasado, eso fue el día jueves, o el día miércoles, perdón, fue el día miércoles, esta noticia es el día jueves, exigió que se ya empezaran a pagar los diferentes créditos o apoyos a diferentes empresas extranjeras o empresarios nacionales. Perdón, en divisas, aquí la voy a seleccionar. Ok, es hora de dar créditos en divisas, citando al presidente, en divisas extranjeras, la banca pública para necesidades productivas, lo damos en Petro, dice el presidente, en criptomonedas de circulación nacional e internacional, y de acuerdo a lo que vayan a comprar, lo cambia en euros, yuanes, rublos e inclusive en dólares. Ok. Dice que más adelante, que es el detalle bastante interesante, que vamos a hacerlo, hágalo, hágalo señora vicepresidenta ejecutiva y ministra de economía, tantas cosas buenas que se hacen en todo lo que podamos hacer para apoyar el crecimiento de la producción nacional, que esto me parece bastante positivo, lo van a hacer, y que recuerden que 97 códigos arancelarios para poder darle un empuje a la producción nacional. Ok. Ya están, se eliminó esa, esos aranceles, o se restituyeron los aranceles a esos 597 códigos a diferentes productos. Ok. ¿Qué más? Si me siguen diciendo, si me están escuchando bien, porque, como saben, el internet a veces se coloca inestable, y si me escuchan bien, me ven bien, me pueden ir diciendo, y así vamos leyendo, vamos haciendo más interactiva esta figuera, que le está hablando justamente ahora. Se empezó el registro para, el registro nacional, ok, para ser un poco más inclusivo con los medios digitales que hay. Dice que el ministro de transporte, Hipólito Abreu, informa a través de su cuenta en Twitter, que realmente lo hizo, eso fue el mismo lunes, que los estudiantes deben presentar la cédula y generar su código QR con el escaneo de su huella dactilar. Ok. Ahorita vamos a dar mi apreciación muy personal sobre este proceso, ok. Vamos a ir a un detalle que se observa en el video. El registro de estudiantes en B-Ticket, plataforma digital de subsidio directo para el pago de pasaje estudiantil quedado por el presidente Nicolás Maduro, se realizará a través del sistema PATRIA. Recuerden que tuvimos un video hace varios días donde analizamos ese apartado en la plataforma PATRIA. En unos instantes voy a ingresar y voy a demostrar cómo se hace el procedimiento desde la plataforma PATRIA. Lo que aún no estoy seguro es cómo se aplicaría para los estudiantes como tal. Yo no soy estudiante, pero tengo ese módulo activo actualmente. Ingresé con un usuario de un estudiante y ese módulo no está activo para ese estudiante, así que no sé realmente cuál es el criterio que toma la plataforma PATRIA para activarle ese módulo a un u otro usuario. El lunes pasado arranca el registro nacional de B-Ticket del sistema PATRIA para el pasaje estudiantil. Distrito Capital, Miranda, Caraú y Aragua comienzan las jornadas donde los estudiantes deberán presentar la cédula y generar su código QR. Y aquí unas imágenes donde detalla la dirección exacta a dónde va a estar esa jornada de registro para no tener que ingresarlos en la plataforma PATRIA. Simplemente es una generación del ticket. Vamos a ver el video por aquí. Si vemos, es parecido al dispositivo que se usa para el pago de la gasolina actualmente. Simplemente se le colocan los datos del estudiante o de la persona, se escanea su huella dactilar y le genera inmediatamente un código que seguramente está impreso en un papel térmico. Ese papel térmico al tiempo va perdiendo su nitidez, por lo tanto se va a borrar. Así que seguramente va a tener que estarlo renovando. Otra cosa interesante es que el papel térmico no debe ser plastificado, porque si lo plastifican, pierde totalmente y se va a volver blanco de una. Eso es desde mi experiencia. A mí me pasó así, una vez que traté de plastificar, un ticket impreso así de forma térmica. Ok, esas impresoras térmicas. Ok. Ok, me dice que se escucha un poco bajo. Vamos a tratar de hablar más alto entonces. Seguimos por aquí. Estamos en el video. Eso debió haberse hecho directamente desde la plataforma Patria. Ok. Sabemos que, vamos, que todos son jóvenes los que están estudiando, pero la gran mayoría son muchachos que saben manejar la tecnología, saben manejar dispositivos inteligentes, saben manejar el internet. Si no tienen dispositivo, un teléfono inteligente o una computadora, bueno, tienen el hermano, el primo, el cuñado, el papá, la mamá, tiene un teléfono. O sea, puede haber alguna manera en la cual el estudiante puede tener acceso. Por allí salieron unos representantes de algún gremio estudiantil, el cual estaban en contra de esta medida, que me parece muy positiva, en apoyo a los estudiantes. Porque tienen que registrarse en la plataforma Patria, asumen ellos, o tienen que hacer este registro por aquí. Ciertamente, vamos, que lo están diciendo por el punto de vista político, ok. Pero si lo vemos desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de la plataforma Patria, hubiesen habilitado un módulo especial para estos registros. Y así evitar, primero, la concentración de personas en estos lugares donde se van a hacer los registros masivos, ok. Porque, bueno, esto sería lo ideal, ok. Esta imagen que vemos aquí, este video, sería el escenario ideal. Dos personas, pero sabemos que posiblemente va a llegar el punto en que en la parte de afuera de este establecimiento, o de esta oficina donde se está haciendo este registro, la cola va a ser, o sea, monumentales, ok. Si lo estamos viendo actualmente con lo que serían las jornadas de vacunación, estimo que va a llegar un punto en que estos muchachos, estos dos analistas, vamos a decirles, van a estar sobrepasados de trabajo, ok. Y necesidad de tener que usar su, o sea, ingresar a la plataforma principal, simplemente un apartado de betiquet, ok. Específicamente para hacer el registro de la cédula y la impresión, o lo imprimes directamente si tienes impresora conectada en estos momentos. ¿Cuál es la sugerencia? Que cuando te tomes la fotografía, te hagas la selfie, que es lo que normalmente pasa con todas las personas que me dicen que le sucede lo parecido con la PetroApp. Cuando te tomes la fotografía, vamos a ocultar mis datos aquí, ok. Cuando te tomes la fotografía, que tengas la imagen aquí, ok, tienes la cédula, lo importante es que se entienda perfectamente tus datos, la cédula, o sea, no debe interpretarse, debe entenderse, son cosas distintas, porque cuando tú tomas la foto, obviamente tú vas a leer perfectamente tus propios datos, porque por supuesto te lo sabes, pero cuando haces un zoom en la imagen, el analista en la Zona Crip va a hacer zoom en la imagen y si no se entienden perfectamente los números, las letras, o sea, tanto los números de cédula, como la fecha de nacimiento, y los datos de tu nombre y apellido, simplemente no va a pasar el registro, también la foto, lo que te recomiendo es que la foto sea en una alta resolución, un teléfono que sea o sea, o de 5 píxeles, 5 megapíxeles, perdón, no va a pasar, creo que ni siquiera lo van a ver esa, porque ellos, o esa petición de verificación, no lo van a abrir ni siquiera, porque ellos van a ir por orden de, me parece, porque es lo común que yo he visto, estoy hablando de mi experiencia, he visto que, las personas que suben una fotografía de alta resolución, de la forma en como lo estoy diciendo, que se entienda perfectamente la fotografía, ah, otro detalle muy importante es que tú acerques la cédula a, eh, la cámara, acerca la cédula a la cámara, para que, el foco, caiga automáticamente, de la imagen de la cédula, más no de tu cara, porque tu cara va a estar más grande, por supuesto se va a entender, no tenemos teléfono de alta resolución, bueno, ahí caemos en detalle, ok, es bastante complicado, pero trata de hacer ese detalle, bueno, si no tienes teléfono de alta resolución, con, con cámaras de alta resolución, acerca la cédula a la cámara, para ver si con eso mejoras la nitidez de la imagen, que es lo que seguramente está sucediendo, una noticia, ahorita seguidamente, Bukele quiere incluir monedas digitales en la nueva constitución de El Salvador, Ok, Nayib Bukele es su país, allá en El Salvador, la carta magna propone el mandatario, que propone el mandatario establece como constitucionales a las monedas digitales, específicamente se avala el uso de monedas no físicas, no concretas, aunque no se sabe todavía cuáles serán las que abarque ese artículo de la ley, Palabras más, palabras menos, simplemente ellos quieren ampliar, o sea, no saben específicamente, vamos aquí justamente donde dice, estamos viviendo, por el momento, el borrador del proyecto no está disponible al público, el 15 de septiembre es que van a, El Salvador cumple su bicentenario y van a dar, más aquí abajo aparece la fecha en la cual ellos van a, entra aquí, el próximo 7 de noviembre será el día en que el Bitcoin entrará como de criptomonedas, dando más primicia a este tipo de noticias, porque, si nos damos cuenta, hacemos el paralelismo con Venezuela, vemos que nosotros tenemos, o sea, prácticamente todas las criptomonedas son de uso legal aquí en Venezuela, en nuestro Petro, o sea, es la primera, el Tether, que es el USDT, el BUSD, o sea, muchas criptomonedas se usan aquí en Venezuela de forma legal, transparente, se comercia normalmente en supermercados, en tiendas de zapatos, tiendas por departamento, o sea, y nosotros no somos noticias, bien, eso, más comentarios por aquí, Romer Chávez, buenas tardes Richard, muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar las inquietudes, hermanos, ¿en qué puedo incluir funciones, diferencias entre CoinMarketCap, Pocket y Metamax? Un resumen, por favor, ¿puedo vender mis Petro? y Gilberto Romero, me dice aquí, me dice Gilberto Romero, Gilberto Romero, creo que me estás hablando de la Petro App, mejor dicho, tu usuario en Petro App, puedes venderlo tranquilamente, o intercambiarlo, mejor dicho, en la plataforma Patria, sin ningún problema, cambio Vex, que sería también el mismo usuario de la Petro App, tendrías que registrarte en Petro App, verificar tu usuario, verificar tu cedro universal, que están exigiendo tanto, casa de intercambio, exigen ese tipo de verificación, para respaldarse, por supuesto, ante las regulaciones de diferentes países, pero sí, ciertamente puedes hacer tu registro tranquilamente, o hacer tu intercambio tranquilamente, mientras se carga un poco aquí el internet, que está un poco lento, vamos a esperar que abra, estamos en CoinMarketCap, diamantes, para los que no lo saben, CoinMarketCap tiene un programa de lealtad, en la cual tú vas a entrar, en vez del muñequito, vas a tener la palabra, ingresar a esta parte donde están los diamantes, aquí donde está este diamante, ingresas allí, y vas a poder reclamar diamantes, todos los días, todos los días, y vas a clic aquí, suponte que no tienes 8 de la noche, al siguiente día, un tip bastante bueno, que todos los días a las 8 de la noche, la página se reinice, ok, ese sería el cambio de día de la página, a las 8 de la noche, aquí hora de Venezuela, entonces yo a las 8 de la noche, doy clic aquí, al día siguiente a las 8 de la noche, doy clic en el día 2, y así sucesivamente, salgo X, y en vez de darle el día 3, y no pudiste hacerlo, no pudiste darle clic al día número 3, se reinicia todo, y vuelves a empezar, lo ideal sería que llegues hasta el día 5, o hasta el día 7, perdón, obtienes tus 50 diamantes, y ahí si comienzas desde el día 1, o sea, es semanal, que gano yo con estos diamantes, estos diamantes realmente no tienen ningún valor, práctico, pero si lo puedes intercambiar luego, aquí en los premios, ven que acabo de ingresar en premios, fungibles, yo la semana pasada, intercambié 100 diamantes, sería, Diamond NFT, o diamante NFT, pero de color rosado, o el fondo, mejor dicho, porque sigue siendo un diamante, como un normal, es diferente a este, que obviamente, tiene el fondo negro, es diferente, es un diamante, es un NFT distinto, este NFT, aún no me lo han entregado, deben entregármelo hoy, ya que tú lo compras, si dura una semana, o 7 días, ellos le especifican aquí, su entrega es semanal, luego puedo venderlo, intercambiarlo, en el marketplace, o en la tienda de NFT, de esta plataforma, Engine, porque Engine hizo alianza estratégica, con CoinMarketCap, bastante interesante, es que, aún no sé cuánto cuesta, en un boom, actualmente, y representan bastante, 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 bastante parte, del mercado de criptomonedas, actualmente, nos vemos aquí, directamente a NFT, ah bueno, después que lo canjean, tienen que descargarse, para poder obtener, este tipo de NFT, tiene que descargarse, una billetera, lamentablemente, para los que tienen, teléfono inteligente, la billetera de Engine, incluso aquí, en la parte inferior, cuando hacen clic, en el, cuando van a comprar, el NFT, o el token, no fungible, le va a pedir, la dirección, para que les envíen allí, esa, esa, su NFT, efectivamente, en el momento, en el momento que yo lo haga, bueno, que ya me lo tenga efectivo, en mi cuenta, en mi usuario de Engine, en mi usuario de mi billetera, Engine, bueno, los compartiré, y sin ningún problema, también pueden hacerlo, con MetaMask, lo que pasa, es que con MetaMask, de Engine, o la aplicación, mejor dicho, e importar, la billetera de MetaMask, o la semilla, la semilla, que utilizan en MetaMask, pueden importarla, en la aplicación de Engine, y allí, si van a poder ver, su NFT, en el caso, que lo hayan canjeado, y vayan, mil diamantes, y en esta, llegué tarde, realmente, lo hacen en la madrugada, yo me enteré, porque me avisaron, y, logré NFT, veremos más adelante, cuánto, cuánto su valor, y todo eso, ya que aún no he visto la tienda, si esto, vale algo, imagínense cuánto puede valer esto, que cuesta 21 mil diamantes, y aún nadie, lo ha comprado, existe solamente uno solo, nadie lo ha comprado, y, cuesta, un mundo, la tabla, de líderes, aquí, en CoinMarketCap, de los que tienen, mayor cantidad de, diamantes, hasta ahora, el que tiene mayor cantidad, es este señor, que está aquí, no sabemos quién es, tiene 1170 diamantes, así que, si aún no tienen chance, por favor, ingresen aquí, para que puedan tener su NFT, van viendo cómo es el procedimiento, van viendo los videos, que ya he hecho anteriormente, sobre cómo obtener diamantes, y se van puliendo, y cuando ya yo tenga mi NFT, obviamente voy a hacer el video, para ver cómo fue que yo hice, cómo descargué la aplicación, cómo la instalé en el teléfono, y todo eso, vamos a ver aquí, más comentarios, Van Helsing, la transmisión está malísima, me lo dices por, ¿qué amigo? Está, está teniendo mal audio, mal video, dame más detalle, para poder solucionarlo, si es posible, y si las demás personas, también tienen ese mismo problema, si efectivamente, tiene problemas, la transmisión actualmente, no es como hacer trading, con el petro, el proceso completo, para luego comprar petros, en patria, realizar de nuevo, el proceso de venta, y hay una mejor manera de hacerlo, ok, Víctor, me habla sobre, hacer arbitraje, ¿qué sucede? vamos a ir, a la plataforma, patria actualmente, voy a ocultar, un momentico por aquí, vamos primero a hacer, el análisis del, me está preguntando Víctor, ok, vamos a activar por aquí, ok, ya se me activó por aquí, creo que ya lo están viendo, actualmente, el 9 de agosto, que fue el lunes 9 de agosto, comenzó el petro, en 201 millones, recuerden que veníamos, de una semana, en la cual, le habían aprobado, a los pensionados, de la, de PDVSA, o a los jubilados, mejor dicho, de PDVSA, eh, cuatro petros, ok, les habían transferido, a la plataforma, patria actualización, de 50, eh, recuerdo, intercambié luego, ahora que llegó a 50, ahora estamos, le estaba diciendo, el lunes, empezamos con 201 millones, ese mismo día, tuve un crecimiento, bastante tímido, del 0,03%, el día martes, empezó un poco mejor, 0,65, y estuvo realmente, durante toda esa semana, sobre los 49 dólares, si están viendo, mis, mis, publicaciones en tele, en insta, en la mañana, la mayoría de las 29, como, como va a estar ahí, también, el precio del bitcoin, que me lo vean, si no soy perfecto, el día jueves, si hubo, un descenso, con respecto al día anterior, esta línea, que está aquí, son las variaciones, con respecto al día anterior, y esta que está aquí, es la variación, de ese día, o sea, desde el inicio, hasta el final, del registro, el día jueves, comenzamos, se mantuvo, prácticamente, estático, el día viernes, si hubo, un despegue, bastante interesante, y hasta ahora, como estamos, el día lunes, o sea, ayer, hubo, un crecimiento, 4,25, dólar, ok, el día lunes, 49,41, 49,42, hasta el otro lunes, un 2,59% de crecimiento, para ver qué tal, pero, creo que por allí, está también, así que, sigo diciendo, el petro, es una muy buena, es un dólar, ok, es mi apreciación, ok, 2,59, actualmente, 50,70 dólares, 50 dólares, 70, durante toda esta semana, dólares, en, la plataforma Patria, que es la que tiene más actividad ahorita, está teniendo más liquidez, por alguna razón, en la plataforma VEX, en la VEX Exchange, de Venezuela, ok, vamos a bajarlo un poquito más por aquí, ya que se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, el 9 de agosto, igualito, ven, esto aquí, vamos a eliminarlo, porque, este precio, no va, esto no, no me calculó bien, al 202, un 0,49%, me di cuenta, que en la plataforma VEX, mi apreciación muy personal, no hay mucho intercambio, está bastante estático, aparte de que hay unas ballenas, allí montando, unas órdenes de intercambio, unas órdenes de cotización, bastante grandes, como que para aguanto, ok, vamos a suponer, montaste tu orden, en 0,5 petro, viene una ballena gigante, y monta una orden, en 202, ya, y resulta, que la orden es por, no sé, 20 petro, cuando se va a ejecutar, esa orden de 20 petro, ahí está el detalle, por ejemplo, donde yo estoy sacando, que por supuesto, es el usuario, o el canal, de VEX, y si anteriormente, se ejecutó, el de 204 millones, y este 202, no se ejecuta nunca, o tarda, medio día, en ejecutarse, por supuesto, la tasa, se estanca, se estanca allí, ok, la persona, que realmente, no tiene esta cantidad, porque a veces, ponen, que la cotización, se haga completa, si no tienes los, si no solamente tienes, para comprar un petro, vas a tener que ir, a las tasas, un poco más altas, para poder comprar, si te interesa, por supuesto, y ese es el detalle, que está sucediendo, ok, ahorita vamos a ingresar, para que, para que vean eso, vamos ahora, como estaba diciendo, 0,78%, de crecimiento, bastante tímido, pero, el día de hoy, se está recuperando, me parece que hay, un poco más de actividad, no lo mostran aquí, los datos, todo bien Richard, un poco bajo el audio, ok, me disculpa, Fernando, Antonio, Semprun López, hay mal audio, se corta mucho, actualiza los drivers, de tu tarjeta de video, a ver si ayuda, intermitencia, intermitencia, en la transmisión, Richard, cuál es tu dirección, de Instagram, el Instagram es, Petro Noticias, PISO, BE, o Underscore, depende como lo llames, sacar o utilizar, nuestros ahorros, en criptomonedas, en el sistema patria, a eso, vamos a hacerlo, vamos a hacer un video, sobre eso, sobre cómo puedes hacer, mejor esa inversión, vamos a hacer, vamos a hacer algo aquí, para poder mejorar, un poco, la, a ver si mejora, un poco más, aquí, la transmisión, Richard, se corta mucho el video, actualiza los drivers, de este video, ok, 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 me escuchan bien ahora, vamos a ver si, se acomoda, la conexión, si, me parece que es el internet, que está, ahorita, atentando, atentando un poco, ok, vamos a bajarle, volumen a esto, que está aquí, no se preocupe, Víctor, estamos aquí, para servir, estamos aquí, para servir a todos, dentro de lo que se puede, dentro de mis conocimientos, vamos, si, es el internet, este, Udis León, el internet está un poco, pesado, aquí, donde estoy yo, actualmente, espero se pueda, si, me escuchan bien, me escuchan bien, por aquí, vamos a, para poder continuar, con, el, programa, hoy, que vamos a, revisar ahora, en unos momentos, lo que sería, la, plataforma, patria, mientras tanto, vamos a ingresar, la plataforma patria, voy a ir ingresando, voy a ir ingresando, ahorita, mientras, ok, me van a ir viendo, estoy aquí, escribiendo ahorita, en el teclado, ok, creo que ya, mejoró, un poco, la conexión, espero que, me, escuchen bien, ok, en este momento, estoy ingresando, no me están viendo, ahora, ingresando, pero, estoy ingresando, a la plataforma patria, para revisarlo, sé que sería, lo de, beticket, porque les digo, que es mejor, hacerlo directamente, en la plataforma patria, que ir directamente, a un proceso, donde tienes que hacer, una cola y tal, arriesgarte, con lo del coronavirus, realmente, es por eso, no es por, tanto por la cola, ok, pero, y también, aparte de que, eso, vamos, que, que, que se prestan, para muchas cosas, ok, eh, sin, acceder a este, menospreciar a nadie, el trabajo de todos, por supuesto, todas las personas, que están en, todos los ministerios, brindan un muy buen trabajo, pero, sabemos que, puede, en algún momento, prestarse, para, eh, malos entendidos, eh, o, malos tratos, por parte, de algunos funcionarios, ok, estoy ingresando aquí, es un poco complicado, acordarse tantas claves, vale, espero poder ingresar rápido, ok, si me van informando, como se va escuchando, mejor, listo, mejoro mucho, excelente, si, tuve que cambiar de conexión, gracias a la lectura de mis comentarios, explícanos, como utilizar nuestros ahorros, en Patreon, ok, vamos a ver, que podemos hacer, lo que pasa es que, ahorita no tengo nada en Patreon, por eso que no te puedo explicar, ok, mira, estoy ingresando aquí a Patreon, estoy aquí en tickets y tarjetas, me revisaron una cuestión por aquí, a ver si lo, lo puedo sacar ahorita en vivo, mostrar ticket, ok, 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 generar ticket, vamos a ver si puedo generar uno nuevo, ok, vamos a minimizar esto aquí entonces, vamos a habilitar aquí, y bajamos aquí, ok, bien, estamos ahorita, en la plataforma, patria, estamos en lo que yo tengo habilitado, tickets y tarjetas, esto lo había dicho, hace creo que, como dos meses, algo así, no estoy seguro, bueno, el 8 de junio, por cierto, yo había hecho este ticket, simplemente tú vas aquí, generar ticket, haces clic en el botón, generar ticket, colocas tu pin, un número, en mi caso yo puse cuatro números, y te va a llevar a la creación de tu ticket nuevo, ¿qué sucede? aún no estoy seguro, si esta, esta parte está 100% habilitada igual, o en la, o es la misma plataforma exactamente, para lo que están haciendo el ministerio de transporte, yo asumo que sí, porque el ticket decían, ve ticket, si le das mostrar ticket, ves que te dice el ticket, el número del ticket, y el código QR, ok, este ticket lo voy a eliminar en un rato, pero te muestra el código QR, para hacer, para imprimirlo, o para escanearlo, ok, este ticket, seguramente vas a tener que mostrarlo, en los equipos que van a estar instalados, en las diferentes unidades de transporte, para que se escaneen, por lo tanto, lo que tienes impreso, bueno, lo vas a escanear, pero también lo puedes hacer, desde tu teléfono inteligente, tú te metes en tu usuario, en la plataforma patria, te metes en esta parte, de tickets y tarjetas, y muestras, el código QR, que va a generar automáticamente el sistema, por lo tanto veo, no sé, difícil que se haga ese procedimiento así, pues veo, lo veo más complicado, porque entonces la gente tiene que trasladarse, arriesgarse con el coronavirus, y tal, pueden tomarse las medidas, pero lo mejor es lo que se evita, es mi apreciación, ok, así que por aquí lo pueden hacer, revisen en su usuario, a ver si lo tienen aquí, y ahí pueden ir probando, realmente, mira, no me, no cuesta nada, no me generó ningún tipo de gasto, hacer este ticket, no sé si lo hará con otro nuevo, no lo hago más adelante, porque, no sigo más adelante, de generar el ticket, porque no sé si van a mostrarse, algunos datos, que bueno, me pasa que la privacidad, es algo bastante importante, para mí, ok, si tienen una otra pregunta, por aquí, pueden hacerla, para respondérselas, aquí, en vivo, actualmente, cuando son las, 3 y 17, 20, 25 minutos, tengo yo aquí mi reloj, vamos a revisar ahora, en Vex, vamos a abrir un poquito aquí, vamos a meterme en Vex, a ver cómo está, el mercado en Vex, actualmente, van a ver un momentico, actualmente, la parte de, la hoja en Excel, mientras ingreso a Vex, ok, vamos a esperar, que me está cargando, ok, mientras ingreso mis datos, ok, no voy a ingresar en el correo, porque me va a llegar, el correo, ok, ya, bien, como vamos aquí muchachos, me están escuchando bien, por favor, manténganme informado, porque, si hay que hacer, otra modificación, a la conexión, se la hacemos, para que se vea bien, el video, ya estamos, a punto de llegar al final, por el día de hoy, ok, vamos a habilitar aquí, apagamos aquí, y prendemos aquí, ok, estamos ahora mismo, en Vex, ok, bueno, justamente hoy, no se da el caso, que estaba explicando, anteriormente, ok, esta es la, o la cotización, más baja, que hay ahora, ok, 206 millones, 954 mil, 0,22, asumo, que este es el mismo, en la misma persona, ok, si, esta es la misma persona, estas dos órdenes, son de un solo usuario, por el mismo precio, las órdenes, están muy seguidas, es un detalle, bastante importante, hay veces, que se ven las órdenes, igual, igual monto, de cripto, y, este, son como, 6 en 20, o algo así, vamos a revisar aquí, actualmente, la tasa, está, bastante buena, está en 207, 207, si, se va a mover bastante, ok, vemos aquí, todavía, órdenes bajas, de un, de 0,71, 0,058, yo ahorita, no tengo petro, aquí directamente, 0,66, este, 2,5, ok, ustedes, ustedes van a observar, lo que quería explicarle, ahorita, ok, supóngase ustedes, que, esto va a estar así, justamente así, ustedes pusieron, esta orden, de 1, lo que les estaba explicando, sobre, cómo se estanca, la tasa, aquí en Vex, ustedes tienen, esta orden de 1, y la pusieron, en 207, 496, 208, pero viene este señor, y coloca esta, por, vamos a suponer, por, 100,000 menos, vamos a ponerla, ok, la pone, por 100,000 menos, de 2,5, esto son, lo pone la orden completa, ok, significa que, la persona, que le quiera comprar, estos 2,5, tiene que obviamente, tener, 518 millones, no como este, que tiene, orden parcial, bueno, este es muy poco, pero, a ver si entienden, la idea que le estoy diciendo, o si me hago explicar, esta es orden parcial, significa que, podemos comprarla, en varias partes, ok, por ejemplo, si yo veo aquí, esta persona, lo puso en dos partes, yo puedo comprar, solamente esta, una parte, 2 millones, o que es lo único, que tengo, y esta, y esa persona, o el vendedor, de esos petros, va a tener, su, 2 millones, es decir, que va a vender, la mitad, 0,005, en cambio, este no, yo en este, yo no tengo, los 518 millones, pero quiero, pero observo, que esta podría ser, una buena tasa, pero no puedo comprárselo, así que tengo que comprarla, a más cara, 523 millones, supongamos, esto lo tiene completo, supongas, lo único que yo tengo, son 18 millones, bueno, pero, no puedo aprovechar, esta tasa, porque este, está vendiendo su, petro, su 2,5 petro, de forma completa, 518 millones, en total, y así como, observado que, que no solamente, con 2,5, esto porque estoy, buscando más abajo, pero, he visto, que ponen montos, o, venden cripto, más de 10, más de 20, petros, aquí en Vex, y lo montan, por órdenes, o sea, una locura, o sea, mil millones, 2 mil millones, algo así, por aquí, por allí está, esa cantidad, de bolívares, ahí si salen, o no sé si lo cancelarán, cancelarán esa orden, y se rendirán, y bueno, lo montan otra vez, con montos más bajos, mi recomendación es, a los que tienen, mayor cantidad de petros, o sea, más de un petro, más de dos petros, por ahí, así como lo he hecho, varias veces, yo no monto órdenes así, de 2,5, de forma completa, yo lo monto, de poca cantidad, es decir, un petro, medio petro, y hay veces que ni siquiera, este, los pongo, simplemente, lo que quiero decir, es que, mientras menos cantidad de petros, montes, mayor es la posibilidad, de que salga tu orden, porque, un comprador, o un, de esos petros, tiene mayor probabilidad, que tenga esta cantidad, de bolívares, que esta, ok, hay posible, que tenga 207 millones, a que tenga 518 millones, de bolívares, de un solo golpe, o si montas, una cotización, de medio petro, dependiendo de tu urgencia, por supuesto, es mejor que tenga, que es más fácil, que la persona tenga, 100 millones de bolívares, 103 y tanto, 103 millones y tanto, que, eh, 207 millones, así lo he visto, y así lo he hecho, hasta ahora, por ejemplo, esta orden, de 206 millones, esto va a salir, en poco tiempo, vamos a ver si, si, si ya, habrá salido, no, aún está allí, sobre los retiros, si me, si van a preguntar, sobre los retiros, déjenme revisar aquí, los comentarios, eh, donde me he activado, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Eudis León, saludo, ah, mejor, saludo, no, por aquí, Eudis León, como está, Miguel, Miguel Caridad, eh, Romer Chávez, ya te había saludado, en la plataforma, para te puedo comprar, Bitcoin con bolívares, no, tienes que pasar, por Petro primero, me, puedes hacer tu remesa, con criptomonedas, compras Petro, y después compras Bitcoin, todo bien con el audio, me dice, Fernando, Petty Carlos, si se escucha bien, Víctor Carlos, recomiendo dejar los Petro en Patro, pasarlo a Petro App, eh, mira, yo lo que recomiendo, es dejarlos, eh, bueno, depende de, de lo que quieras hacer, porque si vas a asumir, los costos de la transferencia, o sea, de la comisión de la transferencia, bueno, transfiero a Petro App, pero es una decisión, muy, 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 muy personal, yo no los transfiero, hasta que no vea, en mi caso, eh, explicando específicamente, sobre mi caso, no es, no es recomendación, del procedimiento que debías hacer, o que quieras hacer, yo lo, yo tenía unos Petros en Patria, y hubo un momento, en que la plataforma, VEX, aquí en la casa, en esta casa de intercambio, la tasa, estaba un poco mejor, eh, saqué la cuenta, a ver si me salía mejor, transferirlo a la plataforma VEX, eh, con lo de la comisión, y vi que tenía, una buena rentabilidad, eh, cambiarlo, o intercambiarlo, aquí en la casa de intercambio VEX, así que me fue, muy bien, en esa oportunidad, pero, tienes que sacar tus cuentas, tienes que asumir, esos costos, de la transferencia, y, si lo vas a transferir, si lo vas a intercambiar, aquí en VEX, también tienes que calcular, los costos, de, la, eh, montar la orden de cotización, que lleva un porcentaje en comisiones, y también el retiro, si vas a retirar los dos bolívares, no vas a hacer intercambio, directamente aquí en la plataforma, sino que lo vas a retirar, también tienes que calcular eso, así que tienes que tomar todo eso en cuenta, el retiro aquí, en VEX, aquí es de, eh, un por ciento, creo que es, me parece, vamos a ver si puedo ingresar aquí, no me deja ingresar, ah no, si me deja ingresar, aquí es un por ciento, si no me equivoco, así, un por ciento, un por ciento, y para hacer una orden, publicar una orden, creo que también te cobra un porcentaje, no lo despedales aquí directamente, vamos a ver si está aquí, no me aparece específicamente, cuánto es el porcentaje, creo que también es uno por ciento, no estoy seguro, pero, te tiene, tiene, asumes un costo aquí, también de, de comisiones aquí en la venta, por publicar tu orden, aquí, tu orden cotización, aquí en VEX, así que tienes que tomar todo eso en cuenta, todo eso debe calcularse, antes de hacer el procedimiento, porque si no, bueno, puedes incurrir en una pequeña pérdida, o una gran pérdida, dependiendo de lo que estés haciendo, una manera que sea fácil, me dice, Petit Carlos, una manera que sea más fácil, de transferir, página patria, a criptolago, mira, la única manera fácil, la única vía, que veo más viable, valga la expresión, es que transfieras tu petro, de la plataforma patria, a, la petro app, y de petro app, a criptolago, no hay manera para transferir, directamente a criptolago, desde la plataforma patria, no existe, no existe manera, ya que, recuerden que, tienes que, sincronizar tu, tu billetera, de la plataforma patria, con la billetera, de la petro app, vamos a ver si no se me cerró el usuario, podemos ver rápidamente, no, no podemos verlo, bueno, seguimos aquí en VEX, ok, me quedan pocos minutos, si tienen alguna otra pregunta, para, ir cerrando, Romer Chávez, eh, mira, una pregunta bastante interesante, yo hice este procedimiento, a un, vecino, que pasa si me gano, los 300 petros, que me dan de premio, en el hipódromo, para intercambiarlos, sencillo compadre, lo intercambias, si tu quieres, o lo guardas, lo ahorras, y camina más adelante, con ese petro, eh, petro app, a la billetera, de la petro app, a esa persona, se lo había ganado, en el hipódromo, eh, no recuerdo, cuanto fue de petro, no recuerdo, pero bueno, se ganó una cantidad de petro, y, bueno, no sabía manejar, la, la, la petro app, es un vecino, le recomendé, ciertamente, de que vieran los videos, porque las personas, tienen que tratar, de hacer sus procedimientos, por sí mismas, ok, para que, aprendan, vale, porque, para que no, no sufran engaños, de otras personas, porque, entonces, es donde caen las personas, en que, mira, ven acá, que yo te cambio ese petro, pero yo te voy a cobrar tanto, o sea, esa no es la idea, la idea es que, que persona pueda seguirlo, y pueda hacer el procedimiento, y, pueda evitar, ser, estafado, o, es en el peor de los casos, o bueno, obtener que estar pagando, comisiones extrañas, allí, a personas que, bueno, si saben hacer procedimientos, pero vamos, podrías hacerlo tú mismo, ok, pero bueno, esta persona, me pidió realmente, mira, yo no sé nada de eso, yo no sé usar teléfono, yo no tengo nada, mira, por favor, hazme el procedimiento, se lo hice de buena fe, ven acá, me puse con él, vamos a hacerlo así, a ta, dale, dale, el procedimiento, aquí en la Petroapp, como lo conocen, muy popularmente, la Petroapp, o la app, se había ganado, su cantidad de Petro, se lo había transferido, aquí a su usuario, en la app, o en la Petroapp, y, le hice el procedimiento, aquí en Vex, se lo pusimos, a la mejor tasa posible, que pudo haberse ganado, y él se fue, muy contento, con su dinero, en su cuenta bancaria, por supuesto, tuvo que esperar, su tiempo normal, de liquidación, de la que tiene, la plataforma Vex, porque por cierto, vamos a hacer, ahora que, las personas aquí, están en vivo, ahí, hasta ahora, según el contador, de YouTube, hay 12 usuarios, simultáneos, ¿cuánto tiempo, a ustedes, se le hace efectivo, el retiro de Vex, si lo han hecho, alguna vez? en mi caso, muy, muy, en mi caso, particular, se me ha hecho efectivo, en cuatro horas, jamás me ha llegado, a las 24, bueno, una sola vez, sí, sí, una sola vez, se me hizo efectivo, a las 24 horas, pero hasta ahora, se me ha hecho efectivo, en cuatro horas, y el fin de semana pasado, o el viernes pasado, mejor dicho, se me hizo efectivo, en una hora, yo me quedé, fue, loco, 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 que ese fue, el momento, en que puse, el, el aviso, o la publicación, en Telegram, en todas las redes sociales, lo puse, sobre que el proceso, estaba funcionando perfecto, ¿por qué? porque, ¿qué hice? había, me había caído un bono, y dije, vamos a probar el procedimiento, para ver cómo está ahorita, porque yo tengo un video anterior, sobre cómo hacer efectivo, tu bono, al mismo día, ¿qué hice? ¿cuál es el procedimiento? para decirlo aquí directamente, y si quieren, pueden revisar el canal, para que vean, en ese video, el, el bono, tú lo aceptas, lo aceptas tu bono, chévere, no lo retiras, a tu cuenta bancaria, ¿qué haces? compras Petro, tienes dos opciones, o dejas tu Petro ahí tranquilo, si no necesitas tus bolívares, no necesitas el dinero todavía, yo lo hice, para probar el procedimiento, o dos, hace este procedimiento, ok, cobraste tu bono, le hiciste aceptar, tu bono se transfirió directamente, a tu billetera, en la plataforma Pate, lo tienes allí, no lo retiras en Bolívar, sino que, vas a la mesa de intercambio, a la ronda de intercambio, intercambias tus bolívares, por Petro, y luego, esos Petros, los retiras, a la Petro App, a tu usuario de Petro App, por supuesto, ya estás en tu usuario de Petro App, que es lo mismo, que estar en VEX, que es donde estamos ahorita, y colocas un anuncio, hago mi anuncio, vendo mi, mi cripto, supongamos que es esta cantidad, no sé, vamos a ver, que creo que no sale, ok, ahorita no tengo aquí, pongo esta cantidad, hago mi venta, se me hace efectivo mis bolívares, y hago luego mi retiro, sorpresa, que antes, se me hacía efectivo, a las 4 horas, 6 horas, por allí, es decir, yo le hacía el procedimiento, a las 12, y a las 6, 7 de la noche, ya tenía mi dinero efectivo, en mi cuenta, mi sorpresa, es que ese día, se me hizo efectivo, a la hora, prácticamente, casi a la hora, se me hizo efectivo, significa que, el procedimiento funcionó, a la perfección, todavía, sigue funcionando, puede que haya, algunos retrasos, también yo creo que, dependió, del monto, en que lo hice, miren, aquí un ejemplo, ven, aquí esta persona, a estos petros, todavía no se han liquidado, no se han intercambiado, mejor dicho, y aquí se montó, esta orden, un poco más baja, ven, 206.954.000, estaba la tasa, hace rato, ahora se montó, esta orden, de 5,89 petros, es decir, 1,218 millones, casi no caben los ceros, entonces, este, esta cantidad de petros, estos 0,25, van a irse ahorita, en cualquier momento, se van a vender, se van a hacer efectos, se van a intercambiar, pero la tasa, se va a estancar aquí, en estos 5,89, ahí se va a estancar, la tasa, un rato, lo interesante, es que este lo puso parcial, vamos a ver, en cuantas partes lo hizo, esta persona, lo hizo, en 6 partes, significa que, mira, fue bastante, inteligente, porque, porque yo puedo comprar, una parte, casi un petro, 0,98, también puedo comprar, 2, si tengo los 400 millones, y compro 2 petros, prácticamente, así que, si no hubiese puesto parcial, posiblemente, la tasa, se hubiese estancado aquí, no, creo que esta tasa, esta venta, si va a salir, normal, de forma normal, normal, ok, que pasa si me ganas, ya me había dicho, Romer, ok, yo tengo mis ahorros, en Bitcoin, Miguel Caridad, me dice, y de Petro, en Venezuela Exchange, mi pregunta es la siguiente, será rentable, dejarlos ahí ahorrados, mira, Miguel, que sucede, como siempre he dicho, el petro, es una muy buena, reserva de valor, para mí, para mí, una buena reserva de valor, yo, dinero que agarro, compro petro, bono que me cae, compro petro, y ahí voy manteniendo, si no los necesito, automáticamente, no los intercambio, los mantengo allí, si los necesito, intercambio, y tengo mis bolívares, todo depende, de la urgencia, que tenga cada quien, en su día a día, ok, cuatro horas, me dice, Víctor González, Jerwis Martínez García, yo lo hice, una vez, y se me hizo efectivo, en una hora, está buena esa, yo lo hice una vez, Fernando Antonio, Crypto Lago, dos horas, el día de ayer, se me hizo efectivo, en mi cuenta, Crypto Lago, son una maravilla, haciendo las transferencias, ellos son rápidos, tanto, en la transferencia, hacia su plataforma, cuando transfiere los bolívares, como cuando vas a cobrar, Peti Carlos, cuando hagas, cuando harás otro video, como este, donde podamos preguntar, todas las dudas, toda la semana, la semana pasada, no lo hice, el viernes, porque mi esposo, estaba de cumpleaños, así que no pude, ausentarme de la casa, por mucho rato, por su cumpleaños, pero, por eso lo estoy haciendo, hoy martes, porque normalmente, estaba pensado, para hacerlo los viernes, voy a tratar de hacerlo, este viernes otra vez, Richard, informanos, horarios de tus en vivo, soy activo en el mundo cripto, y me refiero, mucho por tus videos, ok, los viernes, estoy tratando de hacerlo, todos los viernes, después de la una, ok, estaba tomando, la costumbre, hacerlo a las dos de la tarde, así que pueden estar pendientes, todos los viernes, todos los viernes, con casi seguridad, que vamos a estar haciendo el video, voy a tratar de informar, con anterioridad, si no voy a hacer, el video en vivo, ese viernes, Jerwis Martínez García, una pregunta, hace tiempo, le hice un pago en Petro, a una vecina, de la Petro App, a mi esposa, de la Petro App de mi esposa, y nunca lo vimos, ni se ven reflejados, en su Petro App, y la vecina, se los descontó, que se debía hacer, mira, Jerwis, eso fue, con la, antes de la gran actualización, de hace como año y pico, o eso fue, algo reciente, me dice hace tiempo, pero, porque sucede, porque la, la cadena de bloques, anterior, por allá, cuando entregaron los Petros, a los empleados públicos, y a los pensionados, esa cadena de bloques, estaba funcionando, fatal, hay que decirlo, esa cadena de bloques, anterior, estaba funcionando muy mal, por eso es que, se hizo la actualización, y se, trabajó, sobre una nueva cadena de bloques, que es la actual, que es la que funciona bien, que no tiene, errores, como los que, se vio en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, para dar un ejemplo, a lo que, a lo que, te sucedió, fue que, en una gran cadena, de tiendas, departamentales, si me pagaran, le dijeran el nombre, esa cadena de tiendas, aceptaba Petros, y resulta que, ok, hacían el procedimiento, te descontaban tu Petro, y fino, tú te ibas con tu compra, te ibas con tus productos, toda tu ropa, artículos, perolitos, juguetes, todo, eran 30 dólares, ok, 30 dólares, porque era medio Petro, 30 dólares de mercancía, que era muchísima cantidad, para aquellos tiempos, que sucedió, esa tienda, cuando revisaba, su estado, de cuenta, o, porque cada tienda, tenía su propia billetera, cuando se daban cuenta, resulta que no llegaban, los Petros, estaba ese detalle, y ellos no tenían la, como era tanta, la cantidad de gente, de, pero la increíble cantidad, de personas que había ahí, ellos no tomaban, no se tomaban la libertad, de por lo menos revisar, el hash, de la transacción, simplemente, los empleados, en su desconocimiento, en su, porque no estaban entrenados, en ese tipo de transacciones, ni siquiera se ponían a ver, si la transacción, estaba dentro de la cadena de bloques, luego, hace tiempo, cuando hablé con, con un empleado, de esa cadena de tienda, es amigo mío, me dio, porque, porque ellos dejaron, bueno, ya no trabajaba ahí, por cierto, porque dejaron hacerlo, y fue por eso, porque no se le habían reflejado, esos Petros allí, no sé cómo, no sé qué pasó con eso, al final, pero creo que, es lo que te sucedió, de verdad, es lo que te sucedió, si me confirmas, que eso fue, en la cadena de bloques anterior, es posiblemente, un fallo, en esa cadena de bloques, que estuvo mal construida, por algunas razones, no sé por qué, se hizo eso así, pero, se mejoró muchísimo, y se migró, hasta la nueva cadena de bloques, que funciona, al pelo, lo que llega, 5 o 6 confirmaciones, y ya tienes tu dinero, o tu Petro, o tu criptomoneda, en tu billetera, sin ninguna novedad, de todos modos, el detalle está, en que me estás diciendo, que no tienes, alguna referencia, de la transacción, el hash, de la transacción, porque hay un formulario, en la página oficial del Petro, donde tú puedes exponer, todo tu caso, de la billetera, origen, billetera, destino, la transacción, y el monto, más de un año, yo creo que, yo creo que fue cuando, esos tiempos, de la primera cadena de bloques, Jerwitz, de Romer Chávez, de cuánto es la, cotización más alta, que has visto, tanto en la plataforma, patria, como en la Petro App, mira, ya estamos terminando, fue bastante alta, he visto, cotizaciones, sobre los 200, y tantos millones, 215 millones, por allí, o sea, 52, 53 dólares, llegó a 53 dólares, el Petro, si un teléfono se certifica, teniendo cuenta de Venezuela, y se coloca otro teléfono, certificado de otra cuenta, como se hace para certificar de nuevo, caso en adulto mayor, no entendí muy bien, Víctor, si yo creo que fue en lo anterior, mira, este, Víctor, si estás hablando sobre certificar, si cambian el número de teléfono, tienes que cambiar, tienes que volver a certificar el número, y, si cambia a ti, tienes que cambiar el número, también en el banco, eso es lo que, me pasó a mí, cuando tuve, el nuevo teléfono, bien, creo que vamos a estar todo, vamos a dejarlo por aquí, este, este video, este en vivo, bastante interesante, espero que, les haya sido de utilidad, ver, o aprender algo, sobre lo que estamos tratando aquí, recuerden que, las criptomonedas, son de curso legal, aquí en Venezuela, todas, todas, podemos utilizarla libremente, también, recuerden que, la minería digital, es legal, aquí en Venezuela, las criptomonedas, son legales, aquí en Venezuela, miren, lo que le estaba hablando, se fue la orden, y se quedó esto, y, piensen en cripto, usen cripto, refújense en las criptomonedas, refújense en el petro, así yo lo hago, no es, no es este, consejo de inversión, pero, vamos, que es nuestro, es nuestro petro, como siempre lo digo, es nuestro petro, es un, es un cripto activo, es una criptomoneda, hecha por nosotros, y, bueno, que más, más allá de tildes políticos, es algo, hecho en Venezuela, bien, creo que es todo por ahora, muchas gracias por ver, espero verlos este viernes, vamos a hablar, sobre otro tema, bastante interesante, de aquí al viernes, vamos a terminarlo de pulir, no lo vamos a adelantar, y, espero, constar con su presencia, por favor, los que aún no están suscritos, y están viendo este video, suscríbete, haciendo clic en el botón suscribirse, justamente aquí abajo, dale me gusta, si aún no lo has hecho, para que, para que el algoritmo de YouTube, ayude al canal, a masificarse, a que lo recomienden, a otras personas, que aún no saben, que existe Petro Noticias, y puedan beneficiarse, con el uso del Petro, o, algún otro tema, de criptomonedas, aquí, en Venezuela, así que, creo que es todo por ahora, muchas gracias por ver, me estaba viendo aquí, los comentarios que quedaban, Víctor González, muchas gracias, Romer, Romer Chávez, Gilberto Romero, Fernando Antonio, Petit, Carlos, Miguel Caridad, quien más quedó por aquí, Eudis León, estuvo por aquí también, Van Helsing, 2021, estuvo también, por aquí hablando, Albert López, Johnny Bracho, y Ender Jansen, también estuvo aquí, activo, en el chat, y viendo, por supuesto, esta transmisión, de Petro Noticias, con su servidor, Richard Figuera, ha sido todo por ahora, muchísimas gracias, por ver, el viernes, nos veremos, nuevamente, y ha sido todo por ahora, de nuevo, un saludo a todos. Gracias.